Pues vivir en paz, vivir en armonía, vivir en un estado espiritual que nos permita ver un poquito más allá de lo que ven los ojos. Soy indígena del pueblo Nasa, del resguardo indígena de Piollá, municipio de Caldono, Cauca, el territorio ancestral Zatamaquíhue, del departamento del Cauca. El cargo que desempeño actualmente es de gobernadora del Cabildo Indígena Universitario Manizales, que es una organización que articuló y vinculó a varias comunidades indígenas, como lo son los Muruy, Embera, Nasa, Pastos, Kamsá, Inga, que hemos venido trabajando por la reivindicación de nuestros derechos y el fortalecimiento de nuestra identidad. Actualmente ya se ve como la importancia de fortalecer el cabildo universitario, porque ya hay más comunidades que están llegando a la ciudad, entonces como encontrar esos espacios para que ellos fortalezcan su identidad, sus costumbres, su pensamiento sobre todo y podamos compartir saberes. Cada año posesionamos una junta directiva que está compuesta por gobernador, alcalde, presidente, secretario, entre otros, para que desempeñen labores para garantizar ese liderazgo dentro de los espacios universitarios. Aquí se reafima sentir ser hijos de la tierra, del sol, del viento, del agua, del fuego. Uno al llegar a un lugar ajeno, uno siempre primero busca en donde uno cabe mejor, entonces para eso me incorporé en el cabildo indígena universitario, en donde la experiencia, encontrarse con amigos indígenas, compañeros indígenas de otras partes, eso hace que uno tenga mayor confianza en uno mismo. Digamos que nuestros taitas o nuestros mayores, cuando nosotros salimos de nuestro territorio, nos recalcan que no olvidemos de dónde venimos y hacia dónde vamos, y que acá dentro de la universidad nos reconozcamos y nos sentamos orgullosos de ser indígenas estudiantes. Debido a que el cabildo indígena universitario se establece como primer territorio en la universidad, entonces el rol que manejan las universidades es fundamental en el ejercicio de la autonomía, de ejercer nuestras creencias, nuestras costumbres, de hacer visibles toda esa historia que cargamos como indígenas estudiantes en los espacios académicos. Los mayores regresan del pasado con su chagra y se ubican nuevamente en el ahora. Invitan a preparar espiritualmente nuestros corazones. Actualmente estoy trabajando en un proyecto que se llama Binyok, Caminos del Viento, entonces es como tratar de fortalecer la lengua materna en las comunidades indígenas de la región amazónica, pues empezando por la mía. Se piensa cómo contribuir desde los medios digitales a fortalecer la lengua materna, y que no se pierda con el tiempo. Como el cabildo indígena está integrado por seis grupos étnicos, entonces la mayoría de los seis grupos hablamos, dialogamos, discutimos, pues para llevar a cabo el proceso del cabildo de buena manera. Más que todo es como ese sentir como andino y como esa raíz que uno tiene, y que más que todo todos la tenemos, en lo profundo de nuestro ser. Entonces yo creo que la música nos ayuda como a manifestarnos, como a abrirnos un poco más y a soltarnos de esa cadena, como quien dice de la diferencia, y lo que más importa es como que estemos unidos y reunidos, y disfrutar de esa diferencia que es lo que nos convierte como en más humanos. Hace tres años y me integré al cabildo indígena universitario cuando estaba en el segundo semestre, encontré estos procesos, me enteré, y pues busqué la manera de integrar. Es demasiado importante porque nosotros traemos una vida cultural, una cotidianidad, un proceso, unas prácticas constantes dentro de nuestro territorio, y de repente alejarnos de él, llegar a otros espacios, encontrarse con nuevas culturas, con nuevas costumbres, con nuevas prácticas, entonces uno como que se aleja un poco de las prácticas propias, de las costumbres propias, ese conocimiento y de ese aprendizaje propio, entonces dentro del cabildo lo que se hace es fortalecer esos conocimientos, ese aprendizaje que uno adquiere en la comunidad como para acogerlo críticamente y reforzarlo dentro del cabildo, y no olvidarlo propio. ¡Gracias!